OT-2017, la gira sigue creciendo y anuncia nuevo concierto el 29 de julio en Gijón. Tras el éxito de la venta de entradas en lugares de toda España, se siguen sumando fechas a la gira. A pesar de que inicialmente la gira de OT-2017 solo iba a estar compuesta por dos ciudades, Madrid y Barcelona, poco a poco se han ido sumando nuevas ciudades a su itinerario. Tras abarrotar el Palau San Jordi el pasado 3 de marzo en el que fue el primer concierto de la gira, Universal ha querido aprovechar el tirón de los triunfitos para confirmar nuevas fechas de conciertos. A las fechas ya confirmadas se suma una más. Los cantantes del programa estrella de TVE visitarán Gijón el próximo 29 de julio, tal y como ha anunciado Universal Music Spain en su cuenta de Twitter. La preventa de entradas empezará el próximo viernes, 16 de marzo, mientras que la venta general dará comienzo el sábado, 17 de marzo a las 10 de la mañana. La de Gijón no es la única fecha confirmada hasta la fecha. El concierto más próximo es el de Madrid el 16 de marzo. Después se producirá un parón de varias semanas y una vez superado el festival de Eurovisión, la ruta por toda España seguirá en Gran Canaria, el 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, el 30 de mayo, Sevilla, el 2 de junio, a Coruña, el 8 de junio, Valladolid el 9 de junio, Valencia, el 15 de junio y el 23 de junio en Pamplona. El Palau San Jordi se rinde a los triunfitos. El pasado sábado, 3 de marzo dio comienzo la gira de OT 2017 en el Palau San Jordi de Barcelona. Los 16 concursantes de la edición actuaron delante de las 17.000 personas que tenían entrada, que se habían agotado semanas antes del concierto. Ante un entregado público, los triunfitos cantaron canciones tan míticas como Camina, Shape of You, Lo Malo o La Vikina, donde Ana Guerra terminó llorando. Gracias. 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 Gracias.